¿Cómo está la actitud esta noche? ¡Bien! Bueno, vamos a hacer la clásica, pero es obligatorio. ¿Dónde están los fans de Superman? ¡Bien! Y, pena humillarlos. ¿Dónde están los fans de Batman? ¡Bien! Bueno, y antes de que salten las feministas, ¿las fans de La Mujer Maravilla? ¡Bien! Bueno, pero a partir de esta película va a tomar más fuerza. Desde que uno era niño, todos admitámoslo. Batman y Superman son los dos más grandes gladiadores de toda la historia de los superhéroes. Desde que yo era niño, todos los niños siempre se disfrazaban. O de Batman o de Superman, ¿no? Siempre era el disfraz más popular. El de las niñas era, pues, de campesina. Y... No, admitámoslo, no. No era igual de popular ella. No, no, pero esto va a cambiar. Por fin, vemos a estos hombres juntos, a Batman, a Superman, los Ronaldo y Messi, a los superhéroes, la vamos a pasar muy bien. Porque ya cambiaron muchas cosas. Por fin hay... Felicitaciones a los fans de Superman. Por fin hay un Superman digno. Porque el anterior... ¿Qué van a llamar? ¿Brandon Roto? Dime, no, no, no. Ese man... ¡Uy, qué mal está el Superman tan mal! Uy, no, ustedes lo saben, admitanlo, ¿cierto? Uy, era mal. Por eso, antes... ¿Ustedes vieron? Antes las películas de Superman estaban un poco quedaditas. Uno... Uno solo podía ver a Superman haciendo fila para ver las de Batman. Era... Y uno lo veía con Aquaman en la fila y todo burro. Está yendo bien a este batigüeo, ¿cierto? Y Aquaman, usted por lo menos tiene películas. Yo ni de extra en Buscando a Nemo. Era muy... Pero todo eso va a cambiar a partir de esta película. Estamos contentos porque estos dos personajes nos han marcado a muchos de nosotros. Ver a Clark Kent, un gran Clark Kent, un periodista que siempre busca la verdad. Con su novia, Luis Salen, otra periodista que busca la verdad. Hagan de cuenta que se cuadraran Hallman Morris y yo aquí de Ávila. Una vaina, así como... ¿O no? ¿La cagué? No, no. Yo era el ejemplo... Ay, claro, no, bueno. Pero no, pero chévere. Ver, yo siempre he admirado a Superman porque es un hombre que todo el día tiene el traje por debajo de la ropa. Todo el día. O sea, Batman... Uy, hay monche. Hoy me cambio. Superman todo el día lo tiene debajo. Ya se me salí, era, metiéndose en el culo. Ay, Dios mío. ¿A qué hora sale un ñero o algo rápido? Por favor, o sea, eso es admirable de este man. Eso uno lo respeta. Batman, esta película nos va a mostrar muchas cosas. Hay misterios que no va a revelar. Uno de los misterios que yo siempre he querido que revelen de Batman es qué música escucha cuando va manejando el batimóvil. ¿Qué escucharán? Porque uno viene allá ese carro y él adentro... Sorry. No, no. No lo sabemos, pero ese secreto no lo va a mostrar la película. Vamos a ver por primera vez a la mujer maravilla como se merece en el cine. Por primera vez a la mujer maravilla que yo no logro entender a los enemigos de la mujer maravilla porque ustedes ven que ellos se obsesionan mucho en intentar matarla y se esfuerzan demasiado. Yo creo que les falta ser un poco más a espadas. Si yo fuera el amigo de la mujer maravilla, ¿cómo la destruyo? Me la como y no la llamo al otro día. Eso destruye cualquier mujer por maravillosa que sea. No importa. Pero, por fin, vamos a tener a la trinidad de los superhéroes más admirados juntos. ¿No? O sea, acá pueden gritar, pueden emocionarse. Yo, ahora que acabo de estar acá, no sé si vieron el video por ahí. Le di la motora. Y me emocioné mucho. Y había gente que me decía, ah, pero hubo uno, porque no faltan los trolls envidiosos. Ay, qué osis, man. Ya, miérdole, la mano de nada. Mi esposa también me regañó. Ella me dijo, yo le hubiera cogido el culo. Y era lo que yo quería. Freddy Beltrán me dijo, Dios, se lo hubiera mamado. Yo quería, pero los escoltas no dejaron. Pero no, fue una gran emoción. Muchísimas gracias a la gente de Comic Con y a Warner por haberme permitido cumplir mi sueño. Y además lo viví el día de mis cumpleaños. Y esto es un llamado, hablando en serio, para toda la comunidad aquí en Colombia. Muchachos, vamos todos unidos a soñar, a hacer cosas bacanas, para que alguna de esas cosas como la que yo viví en México la podamos vivir acá en Colombia. Yo quiero soñar con que puedan algún día traernos a sus maños acá y vivamos una premia como se la merece Colombia. Vamos a hacer la montañerada. Yo sé que en este momento más de uno está diciendo ¿Por qué ese huevo no ha entregado al celular? Pero ya, ya me toca entregarlo. Entonces vamos a hacer un video invitando a la gente. Es muy sencillo. Ustedes solo tienen que reaccionar, dejarse llevar por la emoción aquí. Entonces, hola amigos. Estamos viviendo la premiere de Batman vs. Superman para Colombia. Y no la pienso ver solo. La voy a ver con unos cuantos amigos. Saluden. Con fe y azul bien para que no se las cuente. Listo. Entonces, muchachos, mi Dios me los bendiga. Gozémonos esta película como merecemos. Gracias. Gracias.